El día de acción de gracias ¿Por qué es importante para Capaz de la Sierra participar en este tipo de actividades, Miguel? Muy importante, sobre todo por dar gracias a todo este bonito público que siempre nos ha apoyado Pero bueno, nosotros como quiera independientemente de dedicarnos a esta profesión Pues siempre nos recomendamos adiós y aparte nos encanta estar felices todo el tiempo Oye, ya estamos cerca de celebrar el aniversario de la muerte de tu hermano ¿Cómo te sientes de estar hablando del tema? Pues van a ser tres años y obviamente que se sienten un poco tristes, especialmente en estas épocas Que en mi familia obviamente tratamos de todo lo que se celebre lo hacemos en familia Y obviamente con un gran respeto y sobre todo extrañando a esa persona tan importante en nuestras vidas Obviamente para la gente también ¿Cómo crees tú que sería la agrupación si Sergio todavía estuviera vivo? Pues mira, yo como empecé a trabajar con él atrás del grupo yo sé que él no paraba Le gustaba, terminando un concierto nos íbamos al siguiente, ya sea manejando ya por donde quiera Pero decíamos al siguiente, siempre le gustaba estar haciendo cosas nuevas, innovando Por eso es que yo pienso que lo que estamos haciendo siento que es del agrado de él Capaz sigue siendo de las agrupaciones preferidas de todos Y ahora se encuentran en los primeros lugares de popularidad Con un tema nada más y nada menos que junto al desaparecido Sergio Vega El Chaca Y como verán, el buen humor y la alegría no se despega de ellos Ahora chicos, ¿qué tal si una chica aquí les quiere cambiar el pavo por el pajarito? ¡Órale por el pajarito! No, pues no sé, no sé qué va a pasar, qué va a pasar compadre Claro hermano, no sé, no sé qué pasaría, compadre Yo no digo, yo no sé, 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 yo no sé Al público lo que pida, yo cambio el pavo por el pajarito ¡Ay bendito! No tengo pajarito Ya tengo palomita Y con esta alegría y deseándole a todo nuestro público un feliz día de acción de gracias Nosotros regresamos con el cordo y la flaca ¡Échale que va!